Antes de que fueran detectados los primeros casos de COVID-19 en Cuba, el 11 de marzo del 2020, el Sistema Nacional de Salud de la Isla ya tenía elaborado un plan de prevención y control del nuevo coronavirus. Cuba ha logrado resultados favorables en el enfrentamiento a la COVID-19. Estos han sido posibles gracias a la voluntad política del Estado y gobierno cubano y a la gigantesca obra que nuestra revolución en la construcción de una sociedad socialista ha desarrollado en el campo de la educación, la salud y la ciencia al colocar al ser humano como primera prioridad. El personal sanitario cubano inició un sistema de pesquisas casa por casa para detectar posibles contagiados, sus contactos y personas sospechosas a contraer la COVID-19, un mecanismo que permitió salir a cazar al virus por los barrios de la isla. Nosotros creemos que la pesquisa es la garantía del éxito. Si logramos una pesquisa organizada como la que estamos tratando de realizar en todas las comunidades. En medio de la crisis sanitaria y a pesar de las múltiples carencias económicas globales provocadas por la pandemia y el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, la nación caribeña pudo ofrecer una cobertura de salud general y gratuita, basada en la atención primaria y en el principio de igualdad social. Su capacidad del primer nivel de atención, la estructura sanitaria cubana, el sistema nacional de salud universal, único, público, gratuito, de acceso a toda la población, yo creo que le ha permitido contar con todo un grupo de profesionales de la salud que están haciendo investigación casa por casa, incluso los propios estudiantes de medicina, de odontología, están participando en estas encuestas domiciliarias para identificar si hay sintomáticos respiratorios. Pero Cuba no solo se preocupó por la salud de sus ciudadanos. La isla envió brigadas del contingente Henry Riff desplegadas en unos 39 países para apoyar el enfrentamiento al virus, a pesar de la fuerte campaña lanzada por Washington para desacreditar la colaboración internacional de la mayor de las antillas. Nosotros agradecemos igualmente que muchas personas del mundo nos consideren héroes, eso lo agradecemos, pero simplemente creo que somos médicos y que hoy nos ha tocado más que nunca jugar nuestro papel, porque quien no, estamos combatiendo contra una pandemia y nosotros somos quienes actuamos ante estas situaciones. La persecución financiera que somete a Cuba el gobierno de Estados Unidos impacta la economía nacional y es el sector de la salud el más afectado. Las necesidades ahora son crecientes. Las urgencias para resolver esas necesidades son crecientes. Por tanto, es muy difícil con una empresa de Estados Unidos que no está de acuerdo, que además el banco tampoco acepta dólares, que el banco no acepta las transferencias. O sea, todos son obstáculos que impiden realmente el comercio. Entonces, lo que podemos resolver en un mercado cercano ahora para la epidemia, que es con mayor urgencia, todavía se demora más porque tenemos que seguir acudiendo a esos mercados lejanos. Por tanto, si el bloqueo es cruel en una época, en épocas normales y criminales, esa crueldad se multiplica en estos momentos porque la necesidad es mayor y por tanto el efecto negativo también es mayor. A pesar de las limitaciones del bloqueo, Cuba es el único país de América Latina que ha presentado candidatos vacunales contra la COVID-19. El camino es esperanzador. Vemos que hay luz en lo que estamos haciendo, que los resultados de laboratorios son satisfactorios y obviamente tendremos la responsabilidad de ir actualizando al país en la medida que se vayan venciendo las diferentes etapas de la investigación científica. El panorama de la COVID continúa crítico a nivel global. Sin embargo, Cuba está entre los países con mejores resultados en el enfrentamiento a la enfermedad en el hemisferio, debido al trabajo de la comunidad científica y a las políticas y protocolos asistenciales. Leanne Vistel, Prensa Latina Televisión.